En este video quiero mostrarte cuál ha sido durante este año 2022 el eje y mi enfoque acá en la bolsa de valores trabajando como inversionista. Sin duda alguna el 2022 ha traído nuevos retos como siempre en el mercado. Para mí sigue siendo un año habitual. El mercado siempre nos sorprende con nuevos movimientos, nuevas dinámicas, nuevas noticias que influencian la bolsa. Sin embargo, yo quiero mostrarles algo que por lo usual todos toman por sentado. Quiero hablar de la construcción eficiente de un portafolio que tenga la capacidad de darnos ingresos pasivos a través de los dividendos. Es una manera sumamente bajo riesgo de generar retornos, dado que las acciones que elegimos con este propósito son normalmente las de mayor calidad. Solamente las empresas que pagan dividendos son las que ya han logrado en su máximo potencial lo que van a hacer como corporación. Y han acaparado tanta parte de un mercado que competir con estas es prácticamente imposible. Las Coca-Cola, las Pepsi, las Apple, las Microsoft, las Procter & Gamble, las Caterpillar. Un gran grupo de empresas que tienen muchísimas décadas siendo las líderes y que aún están muy bien posicionadas para continuar elevando el pago de dividendos y apreciándose con una muy baja amenaza de competencia. Así es que iniciemos. Para este video quiero trabajar con un capital inicial estándar de $10,000. No hay un mínimo ni un máximo, pero creo que es un buen punto de partida. Y para eso he creado esta tabla donde vamos a poder identificar ¿Cuáles son algunas empresas de interés? Empresas que yo personalmente tengo y considero que son de la más alta categoría. Ustedes pueden analizarla, encontrar lo mismo que yo visualicé. Los estudiantes de Abacus lo hemos visto en clases más a profundidad. ¿El por qué Apple? ¿El por qué Microsoft? ¿Cuál es la diferencia contra el SPY? Esto que tengo acá es el SPY, el ETF más conservador de todos los Estados Unidos y que por lo regular atrae a una gran parte del mercado. Acá yo tengo los históricos de retorno de Microsoft desde el 2011 hasta el 2021. Justo 10 años para tomar un punto de referencia de qué esperar del futuro. Vemos que hay años malos, años regulares, años muy buenos. Pero en sí debemos de ver esto de dividendos y portafolio siempre mediano y largo plazo, como les he mencionado. Miren cómo en 10 años Microsoft avergió un retorno anualizado de 26.86%. Si nos vamos a Apple en el mismo time frame, 31.41. Excelente. Y el SPY, 15.30. Tremenda década para el SPY. Para ser el instrumento más conservador de todos los Estados Unidos, está excelente. Este ETF es un index fund que persigue o traquea las 500 empresas más importantes de todos los Estados Unidos. Es mayormente visto como el instrumento financiero de renta variable en los Estados Unidos más conservador. Y vemos que en esta parte he también hecho un récord de los crecimientos en dividendos anualizados. En el caso de Microsoft, 9.71%. Cada año es el ritmo que Microsoft ha elevado sus dividendos. Apple, 8.45% y el SPY, 5.26%. Acá tengo las referencias de donde salen estos datos. Siempre los podemos encontrar en Seeking Alpha para su conocimiento general. He tomado el time frame de 5 años, 9.71%, como acá tengo por escrito. Similar en Apple, vamos a ver. 8.45% y exactamente 8.45% y acá en el SPY tenemos 5.26% y acá también vemos el retorno anualizado. C-A-G-R significa Compound Anualized Growth Return o retorno compuesto anualizado. Entonces, ¿por qué tenemos siempre que luego de entender qué empresas queremos agregar a nuestro portafolio? Ver un histórico, comprobar empresa por empresa lo buena que es financieramente, los proyectos que tiene dentro, si va a continuar innovando, pero sobre todo si la marca está intachable y es un producto todavía fuertemente en demanda. He tomado esas referencias para que ustedes ya expandan en este conocimiento y de Microsoft, Apple, pueden ir a Walmart, pueden ir a Pepsi, pueden ir a Coca-Cola, Johnson & Johnson. En fin, hay 7.000 empresas en el mercado y de esas, más de 500 pagan dividendos y lo hacen continuamente. Nuestro trabajo es elegir las 10, 15, 20 mejores empresas que entendamos que tienen potencial de retorno, de continuar elevando dividendos y pues finalmente comprarlas y empezar a gozar de estos beneficios. Por esta razón, yo quiero ahora irnos a esta calculadora chicos, ver cómo el desempeño de nuestra inversión puede ir creciendo y cuándo llegaríamos a nuestros objetivos. Para este primer ejemplo voy a utilizar Microsoft, la cual tiene un retorno a veraje de 26.86% con un crecimiento en dividendos anualizado de 9.71%. Acá yo voy a escribir Microsoft, por el nombre de la empresa que vayas a trabajar, acá me pregunta cuál es el incremento en dividendos, bueno 9.71%. ¿Cuánto la empresa normalmente crece? Acá tenemos 26.86%. Dato importante, acá dice Dividend Tax Rate, no importa de qué país seas, siempre vamos a pagar 15% de dividendos. Eso se cobra en automático, cuando ya recibes los dividendos en tu cuenta, va a tener, ya vas a haber hecho ese pago. Primero se le paga al gobierno, al mismo tiempo que te lo depositan en tu cuenta, le depositan ese 15% al gobierno. No tenemos que hacer ningún papeleo ni estar pendiente a alguna fecha deadline del pago de los mismos. Se hace en automático. Entonces, vamos a ver qué pasaría con un portafolio de 10.000 dólares con acciones de Microsoft en los próximos 10 años a partir de ahora. Vemos que ese portafolio de 10.000 dólares crecería hasta 107.000, súper bien, se multiplica por 10 y tendríamos un ingreso por dividendos cada año de 2.000 dólares. No es mucho, pero es pasivo, no vamos a tener que estar pendiente de ninguna labor para que llegue ese dinero. Es como una renta que te paga un inquilino, tú te vuelves el landlord, literalmente, donde simplemente colectas tu renta de manera trimestral como la paga Microsoft. Pero para entender el potencial real de la construcción de un portafolio con pagos de dividendos y crecimiento en nuestras acciones, necesitamos entender muy bien, tenemos que tener muy claro cómo funciona el interés compuesto. El interés compuesto es el interés que eventualmente genera interés y se mantiene generando intereses de intereses. Vamos a hacer este pequeño cálculo, porque si no entendemos el interés compuesto, no vamos a entender el potencial de las inversiones de mediano y largo plazo. Vamos a hacer el primer ejemplo, nuestros 10.000 dólares que planeamos que retornen 26.86% cada año, el primer año tendríamos que nuestros 10.000 dólares crecen hasta 12.686. Pero ya el próximo año que vas a tener el mismo ritmo de retorno, ese 26.86% será sobre los intereses generados el año pasado y tu capital inicial. Por ende, va a ser un poco más. Y el siguiente año, tu retorno va a continuar generando intereses sobre los intereses ya generados. Y fíjate cómo en tres años ya estarías duplicando tu dinero bajo este ejemplo. A diferencia del interés simple, el compuesto se mantiene trabajando hasta que nosotros mismos deseemos empezar a gozar de esas ganancias. El interés simple es cuando tú generas de esos 10.000 dólares un 20%, generaste 2.000 dólares, pero los retiras y lo utilizas para otra cosa. Bajo esa condición, cada vez que generes 2.000 dólares o 20%, tú siempre vas a estar generando el mismo retorno, pero no va a crecer porque tú lo estás retirando. Estás interrumpiendo el efecto crecimiento, el efecto bola de nieve, que es la magia de las inversiones, que año tras año, como podemos ver en acciones como Microsoft, acciones como Apple, se mantienen creciendo e incluso los ETF, como el SPY. Entonces, mientras más lejos sea nuestro horizonte, más el interés compuesto trabajará a nuestro favor. Fíjense acá, yo voy a cambiar de 10 años a 15 y el resultado está ya a 354.000 dólares. Y si yo lo llevo a 20 años, el resultado ya cambia a un millón 100.000 dólares, 165.000 dólares. Esta es la razón número uno por la cual los Estados Unidos es el país con más millonarios. No es tanto por los emprendedores, no es tanto por el mundo de los negocios que se puede llegar a vivir allá. O sea, la gran masa de millonarios en Estados Unidos llegan a ese estatus porque son organizados e invierten a mediano y largo plazo. El tiempo va a pasar como sea. Si tú tienes 30 años, como yo, por ejemplo, en 20 años, si estuviera empezando desde cero y hago esto, estuviera ya teniendo una meta y trabajando en ella para los 50 tener un millón 100.000 dólares. Y tú dirás, wow, es mucho tiempo, 20 años. Yo lo sé que es mucho tiempo. Todos sabemos que 20 años es mucho tiempo. La pregunta es, ¿qué otro plan tenemos para tenerlo en menos tiempo? Ese es el plan más step by step fácil de seguir. Y sin duda hay proyectos, hay negocios que te pueden hacer llegar ahí en 5 años. Pero, ¿qué tan real son? ¿Quiénes realmente tienen esas capacidades? Entonces, por lo menos, este es un plan que podemos darle seguimiento, que es cumplible por cualquier persona y que es técnicamente, dentro del mundo de las inversiones y los negocios, que de por sí es riesgoso, es de bajo riesgo, porque estamos comprando empresas excelentes que tienen 50 años pagando dividendos, incrementando dividendos y apreciándose. Empresas como Pepsi, empresas como Microsoft, que tienen ya la base para continuar creciendo. Ahora bien, este ejemplo fue con Microsoft. Vamos a hacerlo con el ETF más conservador de todos los Estados Unidos, para los más conservadores. Vamos a poner acá 15% de retorno. Y acá 5.26. Los mismos 10 mil dólares, pero un instrumento financiero sumamente conservador, el más conservador. Acá vemos que crecería hasta 163 mil dólares. Al final, el riesgo paga. Cuando tomamos riesgo medido, puede ser drástico el cambio. Y sigue estando bien, porque tu inversión se multiplica por 16, pero está muy distante de tener 1.165.000 dólares, como si Microsoft nos enseñó. Ahora vamos a hacerlo con la número 1, con la empresa más grande de los Estados Unidos y que todos conocemos. Apple, 31.41% es el retorno. Y de los dividendos, podemos esperar 8.45. Acá tenemos el dividendo, 8.45. Y acá el retorno, 31.41. Acá vemos que, a diferencia de Microsoft, el retorno es de 2.3 millones de dólares. Y el ingreso anual por dividendo, el ingreso pasivo, el ingreso que vamos a colectar como si fuera una renta, es de 86 mil dólares. Ahora bien, con todas estas herramientas que hemos visto, la idea es que tú vengas a esta calculadora y ejecutes según el nivel que tú te encuentras. Porque algunos tienen 10 mil dólares, otros tienen 100, otros tienen 5 mil. Otros quisieran, en vez de comprar Microsoft, comprar Versailles Haraway. Quisieran comprar McDonald's, Pepsi. En fin, te dejé las herramientas de la lista completa de empresas que tienen décadas y décadas y décadas pagando dividendos. Y también podemos encontrar los retornos. Ahora bien, hay algo clave. Nosotros podemos hackear el crecimiento. Asimismo, como se escucha, podemos hackear el crecimiento. Eso es, si compramos 10 mil dólares de estas acciones y punto. Acá tenemos el mismo resultado. Luego de escribir Apple. Ahora bien, chicos. Para hackear el crecimiento, podemos inyectarle poco a poco a esas acciones. Acá me dice, quiero insertar algún monto extra de manera anual. Digamos que sí. Quiero inyectarle 5 mil dólares anual. ¿Qué tanto influye en el crecimiento? Vamos a ver. Crece el doble. Más del doble. Hasta 6 billones de dólares. Y los ingresos anuales por dividendo, 136 mil. Chicos, vuelvo y les repito. Este ejercicio es el que ha llevado la mayor cantidad de millonarios en Estados Unidos a ese estatus. En parte ha sido por empresarios, claro que sí. Carreras muy bien pagas. Pero el gran porcentaje de los millonarios es por esta estrategia. El tiempo va a pasar. Es algo que no tenemos que trabajar o no trabajar. Siempre está pasando. Las acciones van a continuar existiendo. Van a continuar haciendo negocios, ganando más dinero, teniendo más ventas, nuevos productos. Y nosotros simplemente tenemos que tener exposición a estos activos. Tener dentro de nuestro patrimonio este tipo de activos. Ahora bien, te dejo las herramientas y te cuento que es mi mayor enfoque hoy como inversionista. 50% haciendo swing trading para esas mismas ganancias del swing trading y inyectárselas a mi portafolio. Y si te gustó este video, dale like, suscríbete. Y en una segunda parte les voy a mostrar cómo este patrimonio usarlo a nuestro favor sin nunca tener que vender trabajando de manera profesional y con una visión siempre clara, objetiva y que nos permita tener control de nuestro futuro financiero. Para mí ha sido un placer nos vemos en la próxima. Hasta luego.